En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios que nos regale el discernimiento y la libertad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados Este es Juan Bautista, ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías la mujer de su hermano Felipe porque Juan le decía No te es lícito tenerla Herodes quería matarlo pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa del juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven y ésta la presentó a su madre Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús Hay una expresión coloquial que dice Una desgracia nunca viene sola Normalmente nos referimos con ello a situaciones tristes, lamentables que no supimos prevenir ni evitar Pero en otras ocasiones, más que una desgracia, una culpa, una mala decisión genera un hecho lamentable que sí tuvimos responsabilidad y que sí pudimos prever Por eso invocamos el don de discernimiento Esa capacidad que nos ayuda a separar lo malo de lo bueno y a elegir el bien Pidámosle al Señor por medio de la Virgen María que nosotros podamos Como recuerda el Salmo 42 Una desgracia llama a otra desgracia Podamos por el contrario decir Que una gracia trae otra gracia Que el Espíritu Santo que encontró en María un corazón dócil Nos llene también a nosotros de su gracia Y que haciendo uso de la libertad Podamos discernir lo bueno por sobre lo malo Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Y en este día también por San Alfonso María del Ligorio Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!